Desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, trabajamos sin descanso para fortalecer el clima de negocios en nuestro país y posicionarlo como destino de inversión por excelencia. Muestra de ello son las nuevas empresas aprobadas en el día de hoy por este Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación que me honra en presidir y donde queda demostrado en cada sesión la confianza en el país y cómo las zonas francas son zonas llenas de oportunidades para todos los dominicanos y las dominicanas, así como para quienes han elegido la República Dominicana como destino de sus inversiones. En la sesión de hoy se han aprobado 11 nuevas empresas, incluyendo una expansión, lo que supone una inversión de 1.644 millones de pesos y la generación de 1.208 nuevos empleos para este sector. De igual modo, las empresas que se han aprobado corresponden a los subsectores de tabaco y su derivado, servicios y productos médicos, farmacéuticos, joyería y confecciones, textiles y reciclaje y la clasificación, entre otros. Con las aprobaciones de la sesión de hoy, suman 82 nuevas empresas aprobadas en esta gestión del presidente Luis Abinader, con inversiones que superan los 12.209 millones de pesos y 11.159 nuevos empleos directos. Esto muestra de la eficiencia, la confianza de la actual gestión de gobierno. La prueba de que las zonas francas son el instrumento ideal de atracción de inversión extranjera y consolidar al sector como uno de los principales motores productivos del país, catalizador de la recuperación económica. Seguimos trabajando para eficientizar y relanzar este importante sector, sirviendo con transparencia y posicionamiento las ventajas que posee nuestro país para seguir impulsando el desarrollo económico y social de nuestra gente. No hay duda de que las zonas francas son las zonas de oportunidades para todos y todas los dominicanos. No hay duda de que las zonas francas son las zonas francas son las zonas francas son las zonas francas. No hay duda de que las zonas francas son las zonas francas son las zonas francas son las zonas francas.